No hagas cara fea, pa. No hagas cara fea. Esa cara y que yo te digo, la trompita, pa. La trompita. Para la trompita, pa. No hagas cara fea, pa. No hagas cara fea, pa. Que no hagas cara fea, pa. Ya me echaste, ma. Esa es la cara que yo te digo, pa. Esa es la cara que yo te digo, pa. La trompa. La trompa, pa. ¡Apa! Ma. No, ma. Ma. Esa es la cara que... ¡Ay, que no hagas cara fea, ma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Esa es la cara que yo te digo, ma. La trompa. ¡Ama! ¡Ama! ¡Ay, ay, ay! Gracias.